Se me ha olvidado lo de los conflictos estos, de las bases, la penetración rusa y las ínfulas de Maduro, de que él representa, qué sé yo, la Tercera Guerra Mundial, que va a defenderle su gobierno. Ese piazo de loco lo que no sabe es en qué lío se está metiendo. Si él le da entrada a los rusos en la dirección concreta de la política venezolana, en un foco de conflicto, va a ser el primer sacrificado, porque los yanquis y los rusos se van a entender, después lo van a sacar a él. Pero, en todo caso, lo que importa saber es que esa es una cuestión muy poco probable, que Rusia venga, salvo la balandronada, andar ahí roncando de qué va a ser. Porque lo de Ucrania es realmente serio. Los americanos han ido metiéndose en Europa Oriental, en todo lo que fue el derrumbe del Imperio Soviético, y llenaron todos esos países de presencia militar norteamericana y europea en la OTAN, y quieren hacerlo también en Ucrania. Y Ucrania es una de esas especies de consecuencias todavía de lo que fue la caída de la Unión Soviética. Ucrania tiene un tercio de población rusófila, de habla rusa y de influencia rusa. Ya por ese solo hecho, no puede entenderse Ucrania como un país que fácilmente puede convertirse en una clientela norteamericana. Ahí lo que puede venir es el desarrollo de una guerra civil interminable entre la Ucrania del Oeste y la Ucrania del Este, que es donde está la capital. Pero esa es una sociedad convulsionada además por la crisis económica y a la que, por favor, Dios mío, si se le meten los factores militares de las grandes potencias, ahí no va a quedar un ladrillo sobre otro en esa pobre nación. Entonces, mientras tanto, hacen todas estas manifestaciones que el otro estira, que el otro coge. Y entonces se mete maduro para ver cómo logra un lugar bajo el sol. Es inútil. Venezuela no tiene nada que ver con ese lío ucraniano. Los cubanos son los directivos de este Estado venezolano. Y los cubanos vienen actuando hace veintipico de años a nombre de los intereses rusos. Y son una clientela, una colonia rusa, aunque haya cambiado el régimen político y no sea igual el comunismo ruso, el soviético antes al capitalismo ruso actual. Yo creo que tenemos muchas más cosas en común de lo que la gente cree con lo que son los intereses del imperio ruso. Pero nosotros quedamos bajo el alero yanqui y los yanquis son enemigos de los rusos. Entonces nosotros se supone que somos enemigos de Putin. Pero ya va. ¿Y por qué? El imperio ruso tiene intereses propios. Es un imperio terrestre allá en Asia y en Europa. No tiene intereses en Venezuela. Y si tiene, es en comerciar las mismas cosas que nosotros comerciamos. Minerales y petróleo. Entonces de manera que, ¿qué puede hacernos coincidir? Ah, que Rusia se meta en este lío de apoyar con armas. Y le venden armas, ¿quién se las compra? Y la chatarra rusa, bueno, la compramos y masivamente le debemos cuatro o cinco mil millones de dólares todavía. Entonces esa es la única influencia real de Moscú en este asunto. Que están dispuestos a facilitarle a Maduro el acceso a armamento que sencillamente se acumulará allá en arsenales y tal mientras no haya para dónde mandarlo para alguna guerra. Y si Maduro le ofrece una, bueno, que no sé con quién la va a hacer. Yo no creo que a Colombia le convenga meterse en una guerra con Venezuela. Y a nosotros tampoco, porque eso es dantesco. La peor hipótesis para todo lo que puede ocurrir en Venezuela, mi amigo, es que nos fabriquen una guerra fraticida con Colombia. Entonces, ¿a qué habla Maduro? Bueno, habla duro en base a imaginarse un proceso absolutamente demencial de confrontaciones armadas donde los yanquis están de un lado y él con el campo socialista. Eso es mentira, eso no es ningún campo socialista. Hay intereses rusos que lejanos pueden estar representados en su interés conservar un cliente comprador de armas, esa tarra militar. Pero no es verdad que Rusia esté jugándose. Ah, que va a ser la respuesta a Ucrania. Bueno, eso está en el orden de cosas ligadas a la propaganda y a las roncas que puede estar cualquier diplomacia. Yo no veo ninguna posibilidad real de que incluso interviniendo Rusia en Ucrania masivamente vaya a tener interés Estados Unidos en hacer de Venezuela un segundo teatro mandando Rusia para acá. O Putin no puede tener interés en mandar para Venezuela, no sé qué, delegación militar, naval o aérea para entonces entrar en conflicto con Estados Unidos en esta área. Y menos para Cuba, que se arregló con un riesgo de guerra mundial en 1962 cuando la crisis de los misiles. De manera que todas esas son cosas, bueno, especulaciones de todos estos analistas y periodistas y pensadores a sueldo de unas u otras potencias. Y nosotros sencillamente tenemos que ver realidades. Es muy cuesta arriba que nosotros seamos un peón ruso. Ya no somos peón de nadie porque es un país desecho. Esa es la verdad. Los cubanos son los únicos chulos que quedan, a los que hay que alimentar todos los días al Partido Comunista Cubano. Los chinos pasan por ahí y más bien se fueron porque todo el fondo chino se lo robaron los chavistas. Y Irán sí le importamos un poquito más, porque servimos de plataforma ideológica para ver cómo vienen a echar vaina para América Latina. Y todo lo que sea contra los yanquis ellos lo apoyan a nivel mundial. Entonces, también en ese aspecto Maduro puede hacer chantajitos con la política iraní de los ayatolas. Pero nada más. Bien, ahora a tu pregunta fundamental sobre qué es lo que podemos nosotros imaginar en ese cuadro internacional de propuestas. Mira, la verdad que son todas cosas para ir pensando y reflexionando a medida que pasen los meses y los años. Nosotros no tenemos capacidad en este momento de competir en el terreno de las redes o de los periódicos o de los programas de televisión, porque efectivamente esa vaina es a punta de billete que se controla. Y por eso es que la MUT tiene todas esas capacidades de movimiento, porque la MUT es un club de ladrones de alto cotarro que empieza por la propia élite caraqueña, a los bolichicos, boliburgueses, la banca venezolana y ligada a toda clase de estafadores del chavismo que hicieron platales como dineros de testaferros, etcétera. Y los vemos entonces reuniendo millones y millones de dólares. Usted se acuerda de un tal Rivera, que era un tipo del Partido Republicano, al que le dieron 50 millones de dólares porque no sé qué fondos, etcétera. Y él le mandó inmediatamente no sé cuántos millones a Leopoldito y vino la señora Tintori y se llevó 15 millones. Y él le dio, dice él que le dio 15 o 20 millones por instrucciones no sé quién a Gorin. Es el mundo de esa finanza, es el mundo de la venta de la deuda venezolana, de los bonos 2020. Es lo que llevó a Bolton fuera del gobierno de Trump, porque andaba de testaferro ahí de la MUT para hacer no sé qué negocio. Es el señor Beracha, que con su mujer negocia esos bonos de la deuda, a medida que la supuesta legalidad de Guaidó le daba eligerancia a estas operaciones. Bueno, ya andan metidos hasta las orejas. Se fueron para Colombia para el manómetro, que era una empresa sana y digamos que marchaba, porque los chavistas no le habían hecho un apéndice vulgar de sus estafas. Y bueno, y llegó la MUT y sí la hizo su empresa de las estafas. Y todos los chavistas se acuerdan del control y vuelven a tratar de vengarse, arrancarle a los y vienen las presiones sobre Colombia para que dirima lo que es un lío entre venezolanos que por él, quién roba más en monómetros, monómeros. Y bueno, qué puedo yo decirle de ese submundo de las finanzas, de las finanzas grises, de las finanzas delincuentes. De eso es que dependemos para el futuro de Venezuela. Entonces estaríamos bien en vaina, ¿no? Yo lo que creo, amigo, es que la verdad se va a imponer poco a poco y necesitaremos quizás un tiempo adicional. Los problemas que tú planteas, Manuel, son los del tema de verdad. ¿Cómo hacemos para abrirnos pasos contra todos esos adinerados politiqueros de oficio que a su vez tienen padrinos de todas las estaturas para callapearnos a las pocas voces disidentes que quedaron? Yo sigo confiando en que en definitiva hay dilemas que se van a presentar donde ninguna de esta gente tiene respuesta. Los dilemas son de que el chavismo habría llevado a tal nivel de destrozo al Estado venezolano que se plantea la probabilidad de que Venezuela deje de existir como nación. A saber, si no hay Estado, no hay nación. Esa es una verdad histórica, elemental. Esta es la fractura y el descalabro del Estado, la ausencia de control del territorio por parte del régimen de Maduro, que entonces nuestro peligro mayor no es la muta en este momento, es que se mantenga Maduro. Y si se mantiene Maduro, el AMPA sigue creciendo, las guerrillas colombianas siguen copando cada vez mayores cuotas del territorio nacional, ahí están fuerzas iraníes, la fuerza del Jizbullah, la fuerza de las disidencias de la FARC. Imagínate tú este mismo cuadro a un año plazo con este tipo en la presidencia, con el tal Petros en la presidencia colombiana. La FARC va a ser su momento estelar. Va a tener el Estado madurista y el Estado colombiano asociados a su prepotencia de grupo armado, donde, bueno, viven allí de violar niñas y de traficar drogas y robar a todo el mundo y poner a todo el mundo a pagar la impuesta a estos piazos vagabundos y parásitos, ¿no?, que son esas guerrillas colombianas. Amigos, sin olvidar, por supuesto, que le añaden una cosa que es digna de ser mencionada. Las benditas guerrillas indigenistas, que era la que faltaba en Colombia y la han ido desarrollando. Fueron un factor fundamental en el lío este que acabó con 100 estaciones de metro. En Bogotá fueron los sistemas del transmilenio que acabaron y la cantidad de negocios que quemó esta gente de la primera línea. Bueno, esa primera línea tenía una cantidad de activistas del indigenismo militante. Bueno, es decir, todas estas fuerzas tenebrosas de la descomposición social, de cuánto hay para eso y dame acá mi Estado que me corresponde un pedazo. Bueno, acabó con Venezuela y va a acabar con Colombia también, con la particularidad de que en Colombia quizás no le sea tan sencillo, porque hay un ejército que ha resistido hasta ahora, solo que cada vez hablan como más parecidos a esas fuerzas en decadencia que ya no tienen fuelle, que ya no tienen fuerza para defender un Estado, sino que más bien tratan de llegar a compromiso. O sea, se me están pareciendo mucho ese ejército colombiano al ejército venezolano, ya cercano al triunfo de Chávez o en los primeros momentos de Chávez. Daban la peleita y se retiraban y se retiraban y fueron dejándose tragar por ese fenómeno del Estado chavista delincuente y por la diplomacia cubana, la diplomacia militar, que terminó tragándose el Estado completo y haciendo del ejército venezolano esta ridícula manifestación de, ¿cómo se llama?, de seguidismo al aparato político delincuente del chavismo. Yo sí creo que todavía hay chance en Venezuela de eso. No es que me han convencido, pero me han hablado gente de la Guardia Nacional de que allí puede venir un cimbronazo, una crisis militar. Sería la única esperanza que se pueda tener. Que el ejército estalle en pedazos y cada quien agarre su pedazo. Y en el mejor de los casos, tenemos que pelear porque nos queda el pedazo mayor. Imagínense ustedes, la etapa más, la tesis más optimista es que nosotros nos quedemos con un pedazo del país. Porque el otro pedazo va a estar en manos de las otras guerrillas y va a ver que quizás va a ser una guerra territorial. No sé, de esto no me provoca hablar, sinceramente, porque los pronósticos son siniestros, amigo Manuel. Gracias.